...la transmisión streaming para la gente que nos acompañó. ¿Sí estuvieron conectaditos ahí? ¿Un poco? No funcionó. No funcionó. Bueno, igual estaba toda la intención, pero algunos alcanzaron a enterarse, estuvieron por ahí, a la gente que vino, por supuesto, Álvaro, por toda la conexión durante los conectos electrónicos a través del contacto del compadre Omar que hizo posible el choque acá. Gracias al compadre por ese espacio. Alguien de Ancho que está por allá atrás, le sonido un fuerte aplauso por favor. Está por aquí el compadre Wilker también haciendo registro para que las personas que no pudieron venir lo vean después, a los músicos invitados, a la Cari Cari, el copiloto y alma amorosa de este día. ¿Saben? Para los que no tengan la música, tenemos unas tarjetitas, unas tarjetitas, para que se lleven un bonito recuerdo de nuestra música. Pues tienen la muestra de los discos reales para que vean que se hay discos de verdad y se llevan la tarjetita por un costo de 10 nuevos. Eso ya va con mi abrigada y con nuestro guapo. Muchísimas gracias. Buenas noches. Se va por la madrugada como cumbia peregrina, adiós a la muchachada, adiós a la muchachada, se va con la Carolina. Adiós a la muchachada, se va con la Carolina. Y adiós, adiós, el río ha crecido, hay amor de a dos, de fuego encendido. Me llevo una flor, la que yo más quiero, hay un buen cantor, busca su sendero. Ya se va lejos, García, les dice queridos taitas, llenito de melancolía, como el vidrio con sus gaitas, llenito de melancolía, como el vidrio con sus gaitas. Adiós, adiós, el río ha crecido, hay amor de a dos, de fuego encendido. Me llevo una flor, la que yo más quiero, hay un buen cantor, busca su sendero. De mis hermanos mayores, dicen que mambia del alma, de la tierra y sus dolores, y rezan pa' que estén calma. De la tierra y sus dolores, y rezan pa' que estén calma. Y adiós, adiós, el río ha crecido, hay amor de a dos, de fuego encendido. Me llevo una flor, la que yo más quiero, hay un buen cantor, busca su sendero. La historia con tanto enojo, espera que hablaré el río, ameno en tus tristes ojos, la sabía del pueblo mío. Ay, adiós, 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 el río ha crecido, hay amor de a dos, de fuego encendido. Me llevo una flor, la que yo más quiero, hay un buen cantor, busca su sendero. André Landero en su senda, le canto cumbia colombiana, y a lejos le recomienda, baila cumbia americana. Y al lejos le recomienda, baila cumbia americana. Ay, adiós, adiós, el río ha crecido, hay amor de a dos, de fuego encendido. Me llevo una flor, la que yo más quiero, hay un buen cantor, busca su sendero. Ay, adiós, adiós, el río ha crecido, hay amor de a dos, de fuego encendido. Me llevo una flor, la que yo más quiero, hay un buen cantor, busca su sendero. Y al lejos le recomienda, baila cumbia americana. Y al lejos le recomienda, baila cumbia americana. Y al lejos le recomienda, baila cumbia americana, 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 baila cumbia americana. ¡Gracias! 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 Ay, amor de dos, de fuego encendido. Ay, adiós, adiós, el río crecido. 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 ¡Adiós, Dios! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, Dios! ¡Adiós! 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 Visite ya www.tri-l-u.wec.com Muchísimas gracias Gracias